Hope you die in the fire Bienvenidos a un nuevo vídeo de Five Nights at Candy Hoy estoy aquí con el señor Fox Y vamos a pasarnos la Gusto Night Ya hemos visto en el anterior los extras, la noche 6 Todo, en la descripción tenéis un link Hacia la lista de producción con todos los capítulos Y bien ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que poner todo al máximo? Todo al máximo, es Más fácil le puedes dar todo directamente Vale, bien ¿Estás listo? No, la verdad es que no, pero lo voy a intentar Te van a romper el culo Debería haber practicado con la noche 6 Para entrar en calor Creo que me van a romper el culo Estamos jodidos ¡Eh! Tenemos un peluche de Candy Estás nervioso, eh Concentrado No voy ni a comentar Van a esperar ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Blanc, se te ha venido a ver a Blanc ¿Qué cojones? Blanc, se te ha venido a ver a Blanc ¡Qué hijo de puta! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? ¡Coño! Espera, si no salen en la cámara, hombre ¿Qué viene? Al mismo tiempo que Blanc Blanc, se turnan O sea, se auto comen las pollas y van juntos O sea, son novios No, venga, venga Venga, venga, venga Cómeme el culo, venga, venga De dos en dos ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Todos a la vez? ¡Joder! ¡Coño! Espera, espera ¿Qué co... ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo? No... ¿Cuándo? Es que el rol... Vale, joder, la... Irétalo tú Vale, a ver... Me lo voy a pasar... Con la punta del nardo Vamos a ver... Ahora es cuando haces un truco ahí Pone de derecha, izquierda, derecha, ¿no? Esto, vale, en realidad La Custom Night a todos al 20 es muy fácil Tira un truco ¡Hijo de puta! ¿Por qué no me lo has dicho? Si te lo dije ¿Pero cuál era el truco? Es verdad, no le dije el truco ¡Hijo de puta! Vale, en realidad es junto con la noche uno La más fácil, tío Vale Ya verás, me lo voy a pasar... Del tirón ¡Qué hijo de puta! A la primera Ya verás, ya verás Es que... ¿Qué va a hacer? ¿Y por qué no me lo ha dicho? Claro, va a usar el truco Va a desmaterar a... Su personaje ahora... Ahora puso una tecla Su personaje coge una... Una escopeta Y... Y va a cargarse uno por uno Vale En plan, como le juego desde... Ok, no... Si me sale bien la primera... Eh... Lloro... De alegría... Ya verás, tío Ya verás... Vale... Si me lo paso la primera lloro, eh... Voy a llorar... Vale... Lo que pasa es que con este ratón... Eh... ¿Se ha ido? No... Pero... Lo voy a dejar ahí por si acaso... Vale... Ha tocado... Hay que estar... Muy atento a Blank... ¿Vale? Blank es el único problema... Aquí en realidad... Blank es el que nos va... Nos va a joder... Toda la noche... O sea... El truco consiste... Básicamente... Claro... No gastas demasiado porque... Porque... Cierra, cierra la puerta... Entonces la barra esa... No se llena... Claro... Las puertas... Eh... Claro... Depende de cuánto tiempo estén cerradas... Que ya están más o menos... Claro... Depende del tiempo... Eh... Y como aquí se vienen súper rápido... Prácticamente uno tras de otro... Pues... Claro... Es más fácil que las seis incluso... Exactamente... Vale... Voy a cerrar aquí... Porque ya va a venir... Joder... Joder... ¿Te acuerdas? Lo que tardábamos en... En terminar las series... Y... Nos acabamos de ventilar el Candy en un día... Vale... Y es eso... Todo el rato... Subir y bajar... Preocuparse de Blank... Y ya... Pues tendría que tenerlo... El problema va a ser... Llegar a la... Última noche... Vale... Estoy muy nervioso... Creo que ese peluche lo van a sacar... Segurísimo... Seguramente lo sacarán... Eh... En ventos... Vale... Ha tocado... Joder... Así no basta yo, coño... Tendría que haber... Quitado el... El modo... Es que este juego tiene como... Dos modos de juego... Vale... Si veis... El... Cuando señalo aquí... La pantalla como... Como que se mueve muy raro... Esa opción... La... La puedes quitar... Y jugar como el Candy original... Ay... Mierda... Me encantaría jugar como el Candy original... Pues... Si te vas al menú... Eh... Esta es la opción... Vale... Ha tocado... Como que... El capítulo final de la serie... Vamos a reventarnos... Vale... A ver... A ver... De repente aparece... Y dice... Ola siempre he estado aquí... Todo el tiempo... He estado detrás mía... Mierda... Mierda... Vale... Yo ya cierro... Ya por todos lados... Vale... 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 Eh... Eso... Si nos pasamos la Custom Night... Nos darán un peluche de Cindy... Y... Vale... Hay otro reto, no? Hay una octava noche... Si... Hay un reto nuevo... Añadido en este remasterizador... Vale... Cuando las luces de las puertas... Estén... A... A... A la segunda parte... O sea... Cuando hay aquí dos luces... Ya podemos... Eh... Da igual... Corta esto... Corta esto... Da igual... Vale... Va a venir Blank... O... ¿Qué pasa? Jajaja... Te lo pongo en medio... No... No... Qué gracioso... Hostia... He gastado ahí... La de Dios... Son las tres... Eh... Hostia... Pues voy mal... En realidad... Mierda... Estoy... Más jodido... Que jodini... No... Lo que pasa... Es que he gastado mucho... En... En la puerta de Blank... Vale... Ya está... A tope... Has jugado con tu mente... No... Son todavía las tres... Voy a... Vale... Fuera... Tu puedes coño... Por favor... ¿Qué hora es? Las cuatro... Solo las cuatro... Llegaré... No llegaré... Vale... Las Custom Nights... De los Final... Siempre van para ti... Un infierno... Si... Las Custom Nights... Son... Un... Infierno... Es verdad... Menos en este... Claro... Claro... Como tiene... El... El truco... Me encanta... O sea... Es... No... Vale... Eh... Tengo 28%... Deberías abrir y cerrar la de... La de... La de Blank... Pero no sé si se posee... Que aprovecha el... Vale... 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 O sea... No sé si lo voy a conseguir... Igual sí... Igual no... Con 24%... Y siendo las cuatro... Las cuatro... Esto es... Hostia... Estoy súper nervioso... Ojalá que lo consiga... A ver... La primera... Vale... Vale... Venga... Venga... Que ya queda poco... Son las cuatro todavía... Por favor... No puedes tomar... Coño... Son las cuatro... Está clarísimo... Voy a... Nos pasamos esto con... Nos pasamos esto en la anterior... En las seis... Con la... Con la misma cantidad de batería... Son las cinco... Por favor... Son las cinco... Por favor... Por favor... Por favor... Que puedes... No te pongas nervioso... Tú... Mantén el control... Es verdad... Por el poder... Por el poder de la amistad... Rafa... Hay ruido... Coño... Light the Devil... Pero es que no... No sé que le ve la gente... La verdad... La verdad... Está adulto... ¿Sabes? Light the Devil... ¿Por qué has intentado ver... Porque se supone... Que es buenísima... O que hay muchos fans... Que son adultos... Y yo en plan... Vi el primer capítulo... Me quedé como... Por eso pienso que... Realmente la Penny... Tiene... 50 años... Están muy perturbados... 9%... Coño... Vamos... 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 Por favor... Por favor... Por favor... Blank... No me jodas... Es que has gastado mucho... Me la juego... Me la juego... No te la juegues... Coño... Vale, vale, vale... Ya, ya, ya... Venga, venga... Ahora no te preocupes por Blank... No te preocupes por Blank... No cierras la de Blank... Toma... 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 Te reviento Cap... Que he estado... Pum... Mira, mira... Este es Final Das Candies... Pum... A la primera tío... A la primera... A la primera... A la primera... Joder... Vale, vale... ¿Qué es Sleep? ¿Qué es eso? Mary Smith... Nos han despedido... Por jugar con los animatronicos... Y por... Ponernos mucho perfume... ¿Mucho perfume? Como el... Fan Aspect es que había mucho olor... Pero aquí como perfume... Ah, joder... Y... Eh... Nos sale aquí el ratón... Si... Está aquí como... El origami... El origami era especial... No era importante... El origami... El origami... En el tercero apareció mucho... Si... El tercero tiene un protagonismo muy importante... Y... Tiene un... Tiene un secreto muy turbio... Vale... El origami... Que ya lo veremos en la tercera parte... Vale... Pues... Nos han despedido... Pero somos los putos amos tío... Mira... Tres estrellas... Tres estrellas... Joder... Ahora cuál... Enséñanos más o menos... Cómo se hace el siguiente reto... Vale... Eso... O prefieres que... En el siguiente vídeo... Bueno venga... Lo veremos en el siguiente vídeo... En el siguiente vídeo veremos... La... La noche secreta... Y... Y... Tendremos la 4 estrella... Venga... Nos vemos... Adiós... Adiós... No ha colado... Coño... No ha colado... Cómo... No ha colado...